Suben la renalina, suben la renalina, suben la renalina, suben la renalina, suben la renalina. Perdón, ¿Mariela canta también como Marilina o no? ¿Canta Mariela? Sabe cantar pero tiene vergüenza nomás. Ah, ¿y algún tema tuyo hace Mariela o no? Sí, también, también. ¿Qué tema sabe cantar de Marilina? ¿Cómo la flor, pues? Bueno, si quieren podemos hacer un dúo, ¿eh? Tenemos un dúo, ven y Marilina. Señoras y señores, armamos el dúo de las hermanas. Me encanta, ¿eh? Las hermanas, Bogado. Hola, hola, hola. Bechito. Bienvenida Marilina, está con su hermana, nos va a hacer un dúo, ¿eh? Vamos a hacer una cosa. Preparamos un... Prestame el micrófono, por favor, Josema. Atención, que vas a seducir después con la música. Señoras y señores, las hermanitas Bogado. Las hermanitas Bogado. Son idénticas, en verdad. ¿Hay diferencia? Sí, 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 hay diferencia. Yo soy más linda. No, 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 no. Somos idénticas. Son idénticas, en verdad. Bueno, algo diferente. No, alguna cosa, algún lunar diferente, digo, algo. Y si hay una diferencia aquí, ¿qué? Perdón, ¿qué? Mariela es una chica que va de frente, ¿ah? Claro que sí. De frente, siempre de frente ella. Bueno, perfecto. Ahora, ¿atrás hay diferencia también o no? Para mí que sí. Bueno, señoras y señores, el aire de ustedes, chicas, por favor, Marilina, Mariela, nos van a cantar. Atención, las hermanas Bogado cantan en vivo por primera vez. Adelante. Adelante. Yo sé que tienes un nuevo amor, sin embargo, te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. ¿Cómo dice? Como la flor. Con tanto amor. Tanto amor. Y me diste tú, se marechito, me marchó y yo sé perder, pero, ay, cómo me duele. ¡Qué grande! Gracias. Vamos, las hermanas Bogado cantando. Vamos, las hermanas Bogado cantando.